Mierda CJ, dime, ¿todos siguen durmiendo? Sí, parece que la orgía de ayer, digo fiesta, les afectó un poco, pero se despertarán más tarde. ¿Y qué hay de tu homúnculo, sigue durmiendo? No sé, creo que sí, pero ese tarado si se despierta seguro que da... Mierda, carajo, si... ¿Está nevando? Debo salir afuera a ver, oh sí... Oye negro hijo de puta, iré a pasear por la ciudad. ¿Y por qué mierda me pides permiso, sabes que no me importa lo que te pase? Oh sí... ¡Ay nieve! Estoy muy feliz xdddddddddd. Seguro que nevó toda la noche, pero no importa, ahora quiero ver cómo está toda la ciudad. Debo aprovechar que estamos en épocas navideñas para robar xd. Guaaaaa, mierda, pensé que las putas estarían de oferta, pero están cobrando el doble de caro, además que soy un cliente que regularmente va, deberían hacerme descuentos Pero que verga, o no puede ser, oye tú, sí, a ti te hablo puta, digo Penélope ¿Qué? Oh, eres tú, hermanito Dime, ¿por qué estás paseando por la ciudad? ¿Acaso me estabas siguiendo? Bueno, la verdad es que solo estoy paseando, ya que quería ver cómo se veía la ciudad con nieve, y dime, ¿tú qué haces por aquí? Estoy yendo a comprar regalos para ti, y para todos los de la casa Como regalo quiero tu virginidad, digo digo, porque vas a comprar regalos, si Santa es el que los trae, no malgastes tu plata, Santa nos traerá regalos a todos ¿Qué? Ja 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 ja, se me olvidaba que eres un niño, bueno está bien, te lo diré, Santa Claus no existe No hable suevadas, Santa sí existe, él siempre me trae mis regalos, el año pasado cuando estaba con mi madre, Santa me regaló una muñeca inflable Ja 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 ja, si Santa existe entonces traelo a nuestra casa, y solo así te creeré Nos vemos más tarde C.J. Jr., que tanadito que eres Le demostraré a esa puta de que Santa sí existe, encontraré al verdadero Santa, y así, esa puta me creerá La 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 la, debo encontrar a Santa, para que la puta de Penélope me cree ahí, pero que mierda ¿Qué está pasando ahí, oh, parece que es Santa? Oye gorda, dame todo el dinero No tengo dinero, pero si quieres me puedes violar Callate mierda, quien va a querer violarte, estás muy gorda y fea Ahora sí, si no me das todo el dinero, te mataré ¿Qué mierda debería hacer? Tal vez ese sea el verdadero Santa, pero por qué coño está asaltando a esa vieja, mejor le pregunto Oye hijoputa, ¿acaso tú eres el verdadero Santa? Por supuesto que soy el verdadero Santa niño, y como soy Santa, ayúdame, quítale todo el dinero a esa vieja No, no niño, él no es Santa, tienes que ayudarme Callate puta, rápido niño, quítale todo el dinero antes de que venga la policía Mierda, ¿ahora qué hago? No creo que Santa sea capaz de robar, este Santa debe ser un impostor, lo tengo que eliminar Y bueno niño, ¿me vas a ayudar o no? Descuiga, ya sé lo que haré Guajaja, mis huevos, eso me dolió Mierda, muere hijoputa, muere hijoputa, Santa falso, muere Mierda Odio a los santas falsos, todos los santas falsos deben ser eliminados Y yo me encargaré de ellos Niño hombúnculo con cara de polla, gracias por salvarme Ahora tú eres mi héroe, ¿pero qué estás haciendo mi héroe? Puta madre, ahí hay otro Santa, espero que este sea el verdadero, de lo contrario lo mataré Y bueno jóvenes hijos de puta, yo soy Santa y les exijo que me la chupen Oye homosexual de mierda, sal de ahí, los tapas la hermosa vista Callense mierda, aquí todos somos homosexuales A ver patos, ya llegó la vieja confiable, o sea yo, hijos de puta Oye niño, ¿acaso tú eres homosexual como yo? Guajaja, Santa no puede ser homosexual, debe ser eliminado ¿Qué dijiste mierda? Guajaja, no nos mates, corran por sus vidas A partir de ahora, mataré a todos los santas que vean Ya que el verdadero Santa no debería morir, el verdadero Santa debe ser inmortal Pronto lo averiguaré Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho Cállate pedazo de imbécil, queremos al verdadero Santa, no a un estafador como tú Me cago en la puta, ¿cómo se maneja esta huevada? Les deseo una feliz navidad Ojalá que te hagan mierda Guajaja Oh siiii Qué alegría, el estafador murió, XD Pero qué mierda Guajaja Mierda, debemos proteger al jefe Repito, debemos proteger al jefe A la mierda, a qué hora llega mi carro, ya me quiero ir Ha llegado tu hora de morir Es bueno ser el jefe de la mafia, así todos me hacen caso XD Pero a qué hora llega el carro, espero que a la vez Y bueno hijo dime qué es lo que quieres Estoy regalando mis cosas por navidad Quiero que me des tu cabello Vete a chingar a tu puta madre Mierda, este tampoco es el verdadero Santa Hola a todos, Ama No, no No heces No heces La pasada No estoy No me siento No me siento No heces No hay Eso No me siento No, no hay No hay No hay No haler No hay No hay El niño homúnculo de 10 años ha matado a más de 365 hombres disfrazados de santa, según la declaración del niño dice que quiere encontrar al verdadero santa, la policía ha intentado capturarlo, pero es imposible, acá lo que dijo el niño. A ver hijos de puta, quiero encontrar al verdadero santa, y mataré a todos los estafadores, mierda. Guaaaaa, ese homúnculo deforme está arruinando la navidad, debo hacer algo. Ya sé lo que debo hacer. Guaaaaa, ¿dónde está el verdadero santa? Oh, pero que ven mis ojos, ¿acaso es el verdadero santa? Joder creo que si lo es, oh siiii. Hola CJJr, yo soy el verdadero santa, ya no tienes que seguir buscando. Carajo, sabes mi nombre, debes ser el verdadero, pero aún así, te debo hacer una prueba. ¿En qué consiste la prueba? Solo debes sobrevivir a esas bombas. ¿Qué bombas? No veo nada. Pues mira abajo. Oh mierda. Oye espera, son demasiadas bombas, creo que no podré aguantar tantas explosiones. Oye no espera. Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Niño, yo el verdadero santa, reviviré a ese negro de ahí, para que puedas ver tu gente ahí. Si lo haces te creeré, y estaré feliz xd. Pues claro, aquí voy. Listo. Ya está. Guau, maldito niño, ya verás. Oye padre hijo de puta, mira, atrás de ti está el verdadero santa, el fue el que te revivió. Maldito homúnculo mentiroso, a mi nadie me revivió, yo solo estaba inconsciente. Ahora, te voy a castigar, por ser un mal hijo. Toma eso de J.M.I.R., toma, toma, te pasa por ti, y por cada una de las vidas es un malo rastro. Y te dejes. Muchas gracias por encargarte de mi hermano, pero dime, ¿qué hiciste para que no te matara? Descuida puta, no hice nada, solo desperté a un inconsciente negro. Y luego salí corriendo de ahí. Y dime, ¿cómo te lo puedo pagar? Quiero que me chupes la polla. Espera, no te vayas, al menos pasame tu pack, mierda. Me cago en la puta, por fin terminé el video de Navidad XD, ahora miraré mis revistas porno, a jalarme el ganso XD. Pero que mierda, ¿quién eres tú, y qué haces en mi casa? Así que tú eres el loquendero Alike, el que pone porno en sus videos, y el que dijo que santa no existe. Es cierto, santa no existe, pero yo no pongo porno en los videos, solo lo menciono mucho, mierda. Oye, espera, no, mierda. Toma esto estúpido, debes morir. Mierda, bájenme de aquí, debo decir los saludos. Muajajaja, eso te pasa por decir que santa no existe. Y también por ser un pajero. Y por copiarte videos, de otros loquendaros es biste. Vaya, mierda, es mi primera aparición y me tratan así, joder, no me queda de otra. Oye, Penélope, hazme un favor y da los saludos por mí. Ay, bueno, bueno, está bien, los daré. Hola pajeros, digo suscriptores, otra vez daré los saludos. Pero si no te saludo, por favor no te molestes. Posiblemente te las de en el próximo video. Bueno, un saludo para... Esos fueron todos. Todos los saludos por hoy. Oye, aún faltan más saludos. Cierra el pico, dice que fueron todos por hoy. Vaya, mierda, bueno, está bien, denle like al video si les gustó, y suscríbanse si son nuevos XD. Nos vemos en la próxima.